Bienvenidas y bienvenidos a nuestra charla. Quise hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy en esta reunión en la lengua zapoteca. Yo soy hablante del zapoteco, soy originario de una comunidad que se llama Yagavila en la Sierra Norte de Oaxaca. Y bueno, voy a empezar a compartir con ustedes. Soy parte del colectivo Bundesrita. El colectivo Bundesrita es un colectivo que está trabajando, haciendo cosas con el zapoteco, con el idioma. Y somos varias personas, varios compañeros que vivimos en diferentes lugares, pero que estamos unidos en este colectivo, bajo este nombre. Y hacemos algunos trabajos para el zapoteco. Tenemos algunos perfiles en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Pueden encontrarnos como Bundesrita. Ahí tenemos un perfil de una página de Facebook, un perfil en Twitter, en una página de Instagram. También tenemos un canal de YouTube. Y ahí creamos contenido relacionado al zapoteco, contenido sobre el zapoteco. En Facebook hacemos memes, publicamos imágenes. En YouTube subimos videos sobre zapoteco, algunos enseñando zapoteco, algunos hablando zapoteco, otros sobre la lengua y cultura zapoteca en general. Y bueno, este es el colectivo Bundesrita. Bueno, rápidamente les muestro, este, este es mi, este es el canal de YouTube. Si quieren revisarlo, ahí hay material, hay videos sobre zapoteco. Este, este, este es un video sobre los números en zapoteco. Y este es nuestra, nuestra, nuestro perfil en Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Ahí pueden encontrar también, este, información. Ahí nos pueden contactar para participar en nuestro curso o para algún tipo de colaboración. También tenemos esta página de Facebook que se llama Bundesrita. Y bueno, pueden buscarnos ahí. Usamos algunos memes para, para, pues, para hablar del zapoteco, para hablar de, 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 de los temas que tienen que ver con el zapoteco. Y bueno, eso es lo que, lo que tenemos en las redes sociales. Ahora voy a poner mi presentación para que empiece a compartir con ustedes acerca de, de, de la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Bueno, como les, como les mencionaba, somos el, el colectivo Bundesrita. Bundesrita es el gentilicio de los zapotecos del rincón. En, en, en la sierra de Oaxaca hay una, una zona que se llama el rincón. Y ahí se habla el zapoteco que nosotros llamamos Ditzashita. Y Ditzashita es, en español es conocido como zapoteco del rincón. Y Bundesrita es el gentilicio de, de las personas del, del pueblo zapoteco que vive en esa región. Y por eso nosotros nos hacemos llamar Bundesrita en, en las redes sociales. Esa es nuestra, nuestra autodenominación, nuestro autónimo. Y nuestra lengua se llama Ditzashita. Bueno, eh, quiero empezar por compartir con ustedes, eh, un poco de información sobre mí. Virum, Basu, ya, es, hola, ¿cómo estás? Este, eh, eh, Neda La Arrayo, mi nombre es Rayo Cruz. Neda Naka Belujia Gavila, soy de una comunidad que se llama Yagavila. Neda Yoa Chida Uruaiza, tengo treinta y cuatro años. Neda Zualulaa. Yo vivo en Oaxaca. Neda Runa Jingerulu Adila Sheida. Yo me dedico a la enseñanza del zapoteco. Neda Ruse la maestría en lingüística aplicada. Lu, Universidad de Guadalajara. Eh, yo, yo, eh, estudié la maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Guadalajara. En la generación, dos mil veintiuno, dos mil veintitrés. Y actualmente estoy escribiendo mi tesis. Eh, mi tesis es un, eh, un estudio comparativo sobre cómo se habla el zapoteco de Yagavila en diferentes comunidades. Entonces, estoy analizando once diferentes comunidades. Y, bueno, con la ayuda de la doctora Bim, mi directora de tesis es la doctora Rosemary Bim Dascona, que es una lingüista zapotequista, eh, que se dedica al estudio de, de, de lenguas zapotecano. Eh, el, a continuación vamos a iniciar de lleno con la presentación. Eso es lo que vamos a hablar durante esta media hora, cuarenta minutos que va a durar la presentación. Les voy a contar un poco de la historia del curso, cómo surge y cómo se ha desarrollado. Les voy a compartir un poco de algunos de los temas que trabajamos en el curso. Voy a hablar del financiamiento, cómo financiamos este curso, estas clases. Luego quiero, eh, compartir los retos, las dificultades para la enseñanza del zapoteco. Y también para su aprendizaje. Las dificultades para enseñarlo como, como maestro de zapoteco, pero también las dificultades para los que quieren aprender a hablar zapoteco. Luego, eh, quiero discutir un poco por qué enseñar como, zapoteco como segunda lengua. Cuál es la importancia de enseñar el zapoteco como segunda lengua. Y después quiero, este, compartir algunos planes del colectivo Buenicida con respecto al curso de zapoteco. En el mediano y largo plazo. Y finalmente compartir algunas conclusiones con ustedes. Bueno, para empezar, vamos a hablar del curso. Nosotros empezamos a dar clases de zapoteco en el 2020. En octubre del 2020 hicimos el primer programa piloto de 10 clases, de 10 sesiones. Y posteriormente, el año siguiente, en 2021, hicimos la, hicimos el primer curso ya bien, en forma. Actualmente lo hemos hecho seis semestres. Y este semestre, el 2024 A, va a ser el séptimo semestre que vamos a hacer el curso. Y es un curso, el curso que, que iniciamos es el que llamamos, el que llamamos curso básico. Es un curso introductorio a la lengua y cultura zapoteca. En, en la siguiente diapositiva les voy a presentar los temas que trabajamos. Y es el mismo curso que hemos repetido durante estos años. Y hasta, hasta el, el primer semestre del año pasado, solo hicimos el curso básico. Y fue en, en 2023 B, en el semestre de 2023 B, digamos en el otoño del, del, del año pasado, que abrimos por primera vez el curso de, de Zapoteco 2. Y, más adelante les voy a comentar, el sueño es tener más niveles de este curso. Y, bueno, trabajamos, es un curso en línea, trabajamos vía Zoom y, y usamos Google Classroom. Este, no tenemos actualmente un curso presencial. Y, actualmente solo trabajamos en línea, trabajamos en, en Zoom. Y, también, pues, creamos contenido en las plataformas de internet, en las redes sociales. Esta es una, este, voy a comentar, voy a compartirles ahora algunas, algunas de las imágenes que hemos hecho para promover el curso, para, para difundirlo en las redes sociales. El primer curso piloto que hicimos tuvo un costo de 300 pesos. Y, el segundo tuvo un costo de 500 pesos en el 2021. Este curso ya incluía 20 sesiones, 20 clases. El, el piloto solo eran 10 sesiones. Entonces, y, en, en 2022 ya aumentamos el costo a 600 pesos. Bueno, es, también es del 2022, de 600 pesos. Ah, este, luego en, en 2023, el primer semestre del 2023, todavía, me parece que cobramos 600, pero después aumentamos el costo a 650. Ah, no, eso fue el último semestre de 2022. En 2023 aumentamos el costo a 650. Y, bueno, esas son las, 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 las imágenes que difundimos en las redes sociales, ¿no? Es, el año pasado el curso estaba costando 650 pesos. Y, ah, el año pasado también, eh, ofrecimos la apertura de tres grupos. Pero, no logramos, eh, el mínimo de participantes en cada grupo. Entonces, al final, solo abrimos un grupo. Los, los que se inscribieron a los otros grupos se juntaron en un solo grupo, el uno, el sábado, dos y domingos. Y, bueno, es la primera vez que también ofrecimos la posibilidad de crear tres grupos. Y, eh, que también abrimos el curso, el curso 2. Actualmente, el curso tiene un costo de 660 pesos. Le aumentamos 10 pesos con respecto al semestre pasado. Y, bueno, esa es la, la imagen, la, la promoción de este semestre. Este curso, el, el curso básico de Zapoteco, eh, del 2024 A, va a iniciar en el 24 de febrero. Queremos abrir también tres grupos, eh, siempre que alcancemos un, un mínimo de participantes para poder abrir cada grupo. Y, si no, vamos a unir los grupos en uno solo. Queremos abrir un grupo los sábados y domingos a las, al mediodía, a las 12. Eh, el grupo 2, lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Y el grupo 3, martes y jueves a las 6 de la tarde. Eh, como les decía, todo es en, en línea, vía Zoom y, y Google Classroom. El costo es de 660 pesos y las inscripciones están abiertas. Eh, de aquí hasta el 24 de febrero. Nos pueden contactar a través de las redes sociales de Buenerida para, para inscribirse. Bueno, los temas que abordamos en, en el curso básico, eh, les voy a mostrar algunos, algunos de ellos. No, no voy a entrar en detalle. Solo les voy a mostrar rápidamente algunas de las cosas que hacemos. Eh, no voy a dar clases de zapoteco en ese momento. Solo voy a compartirles un poco lo que hacemos durante el curso. Entonces, eh, pues hablamos de los saludos, del, del Padius, que es el saludo que usamos en la, en la sierra. Y en, en, en otras, en otras zonas donde se habla zapoteco. Esa es una pequeña conversación que practicamos con los estudiantes que entran, que entran al, al curso básico de zapoteco. Esa también es una, una pequeña conversación. Y aquí hay otra, otra pequeña conversación que también hacemos con, con los estudiantes que practicamos, ¿no? Y este tiene un audio para practicar la, la escucha. A continuación se las voy a poner y pueden seguir el, la conversación a través de esta, del texto que tenemos aquí. Escuchen. ¡Suscríbete! Bueno, esa es una, una pequeña conversación del curso. Y bueno, en el curso también hablamos de la escritura zapoteca, hablamos de la, de los glifos zapotecos, la escritura antigua, la escritura de la época colonial. Y qué está pasando con el zapoteco en la época contemporánea actualmente, ¿no? ¿Qué está pasando con la escritura del zapoteco? Hablamos de los préstamos lingüísticos, cómo se incorporan las palabras del español al zapoteco. Y qué, qué está ocurriendo en torno a este, a este fenómeno de la, de los préstamos lingüísticos. Hablamos de la zapotequización, castellanización. Hablamos, eh, aprendemos los números en este curso básico de zapoteco. Este, aprendemos los colores. También, eh, aprendemos un poco de gramática. Eh, esos son los pronombres personales. Estos, este, los posesivos en, en zapoteco. Eh, un poco sobre la, sobre la conjugación de verbos, cómo se conjugan los verbos, cómo funcionan los aspectos en, en zapoteco. Eh, y, eh, bueno, esa es otra, otra parte de, eh, lo anterior es, son los pronombres en singular y estos son los pronombres en plural. Y, tal, abordamos, eh, partes del cuerpo, hablamos de las preposiciones, hablamos de los interrogativos, este, demostrativos. Y, bueno, este curso de, este curso básico, como les mencioné, es un curso introductorio a la lengua y cultura zapoteca. Eh, los participantes aprenden unas expresiones básicas en zapoteco, pero, eh, es un curso más introductorio. Abortamos mucha información cultural, mucha información sociopolítica, mucha información, este, histórica. Y, es, es bastante, tiene un componente teórico bastante fuerte, el curso básico de zapoteco. Y, eh, bueno, eh, aprenden, eh, un poco de cómo funciona el zapoteco, cómo se oye, cómo se pronuncia, este, cómo, y también, eh, cuál es un poco la gramática del zapoteco. Cómo funciona la, cómo funcionan las reglas de la lengua, eh, cómo funciona la sintaxis y, 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 y todo eso, ¿no? Cómo, cómo se puede construir un texto. Eh, pero, pues, de este curso, la gente no sale hablando zapoteco, ¿verdad? Son 20 sesiones de entre una y dos horas. Nadie aprende a hablar un idioma en, en, en 20 clases, ¿verdad? Y, pues, pero tienen una base para empezar a estudiar zapoteco. Y, más adelante, les voy a hablar del curso, más del curso de zapoteco dos. Y, ahí es donde ya entramos, eh, más fuerte a aprender zapoteco. Bueno, eh, en, en cuanto al financiamiento, eh, este curso se sostiene básicamente por el pago que hacen los, las personas que, que entran al curso. No, no tenemos ningún tipo de financiamiento, no recibimos dinero del gobierno, de programas del gobierno, ni tampoco tenemos financiamiento de, de ONGs y de, de fundaciones privadas. Entonces, eh, el curso existe gracias a la gente que está dispuesta a pagar para participar en el curso. Y, eso tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque, por un lado, nos permite ser muy independientes y, este, pero por otro lado, también, eh, si no logramos un mínimo de participantes, tenemos que cerrar un grupo o cancelar el curso si no tenemos suficientes personas porque, pues, no, no nos conviene hacerlo con pocas personas, ¿verdad? Esas son las desventajas y tampoco, eh, tampoco desdeñamos la, la ayuda del gobierno o, o el financiamiento de, de fundaciones y todo eso. Eh, simplemente, eh, ahorita no estamos haciendo eso. Hay personas que se dedican a, a trabajar con programas del gobierno, hacen muchas actividades con eso, otras que hacen, eh, trabajos con financiamiento de ONGs, de fundaciones. Y, también, hacen cosas muy importantes. Él, obviamente, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas de, de este tipo de financiamiento es que solo se hacen cosas cuando hay financiamiento, cuando hay presupuesto de ese tipo, ¿no? Y, y, y yo he participado en muchos proyectos, este, muchas, eh, iniciativas de, de ese tipo o que también se financian con donaciones. Pero, muchas veces cuando ya no se, se, se recibe ese apoyo, también esas, esos trabajos se caen, se, se acaban. Porque ya no, y ya no hay continuidad, ya no hay posibilidad de hacerlo si se acaban esas ayudas, ¿verdad? Y, por ese lado, nosotros creemos que el, el hecho de que se pague el curso nos permite tener mayor continuidad siempre que logremos un mínimo de, de ingresos, ¿verdad? Los ingresos no, pues, no son muy altos y los usamos más bien para mantener nuestra página web, para costear algunas, este, cosas del curso. Y, eh, actualmente no, no vivimos de esto, este, no, 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 o sea, no, no nos genera ingresos para vivir de eso, ¿no? Todas las personas que formamos parte del colectivo en Ciudad tenemos un, tenemos un empleo, nos dedicamos a algo que nos genera ingresos para vivir, para comer. Eh, hay personas, eh, compañeros que son, este, que tienen algún, algún empleo fijo. Otros, como en mi caso, soy, trabajo como profesional independiente y, eh, y pues así vivimos, ¿no? De eso vivimos. El ingreso del curso es más bien para las actividades que hacemos con el Zapoteco. Y, bueno, el único, el único apoyo que hemos tenido en, en este, hasta este momento es el apoyo de, de una organización que se llama Surco, aquí en Oaxaca. Y, eh, ellos nos prestan su cuenta de Zoom, ellos tienen una cuenta de, una cuenta de paga de Zoom y eso nos permite también trabajar el curso, eh, de forma ininterrumpida. Y, y, y bueno, con ellos iniciamos el curso en el 2020 con, con Surco y también con una, eh, universidad que se llama, una, una universidad, eh, autónoma, por decirse, una universidad alternativa que se estaba formando en la Sierra Norte que se llama Seushiza. Y con estos tres, eh, este, eh, colectivos, Surco, Seushiza y El Buenishiza, eh, iniciamos el curso en el 2020 y seguimos trabajando juntos actualmente. Bueno, ahora quiero, eh, compartir rápidamente las dificultades para enseñar y aprender Zapoteco. Primero, eh, primero, eh, una de las, de las dificultades que tenemos es que no hay material didáctico, no hay recursos didácticos para, para enseñar Zapoteco. No existen materiales para el maestro, pero tampoco existen materiales para el estudiante, ¿verdad? Para la persona que quiere aprender Zapoteco. Hay algunos, hay materiales hechos de forma aislada, hay, eh, o que son de otras variantes que muchas veces no funcionan en la variante que nosotros trabajamos. Entonces, eh, esa es una, una limitante. Tampoco hay una formación para maestros de Zapoteco. No hay una, no hay un lugar donde, una universidad o un, un espacio donde tú puedas ir y, y decir, yo quiero ser maestro de Zapoteco, quiero formarme como maestro de Zapoteco. Y que ahí te enseñen a, a enseñar Zapoteco. Eh, me parece que en la UAPJO, la UAPJO es la, la Universidad Autónoma de Oaxaca, la, 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 creo que es la universidad pública más grande del estado. Y me parece que tienen un programa, ellos tienen una licenciatura en idiomas y creo que ahí trabajan un poco el Zapoteco. No sé cuántos maestros de Zapoteco han formado, si lo han hecho a profundidad. También ellos tienen un curso de Zapoteco. Y me parece que también la Universidad de La Salle, aquí en Oaxaca, eh, tiene clases de Zapoteco. Y, pero, no sé si tienen, este, formación para enseñar Zapoteco, ¿verdad? Entonces, eso es otra limitante. Tampoco la enseñanza del Zapoteco como segunda lengua está muy desarrollada. Y, pues, no tenemos, no tenemos tantos materiales y tampoco existe una tradición, digamos, de enseñar el Zapoteco como segunda lengua. Y luego, por la falta de materiales, por la falta de recursos, por, por todo eso, también nos preguntamos cómo practicar el Zapoteco. Es una de las reflexiones que tenemos en el curso básico, en una de las sesiones. ¿Cómo, o sea, yo les pregunto a los participantes del curso, ¿no? ¿Ustedes qué están haciendo para aprender Zapoteco? ¿Cómo practican su Zapoteco, no? Para aprender una lengua, uno puede aprenderla rápido o lento, dependiendo de muchos factores. Entre ellos, aprender un idioma depende de cuánta exposición tienes a la lengua, ¿no? Si tienes una inmersión en la lengua. Y si no tienes inmersión en la lengua, o si no se habla la lengua en tu país, por lo menos cuando estudiamos lenguas hegemónicas, lenguas dominantes como el español o el inglés, tenemos acceso a muchísimos recursos para practicar la lengua. Podemos ver películas, podemos ver videos en internet, podemos leer muchos textos en internet, podemos comprar libros, podemos acceder a muchísimo material, ¿verdad? Cuando estudiamos inglés, pero con las lenguas minorizadas, con las lenguas empobrecidas, con las lenguas oprimidas como el Zapoteco, como todas las lenguas originarias, no existe ese material, no existe esa abundancia de recursos para aprender Zapoteco. Y tampoco es una lengua que puedas escuchar en la radio, que puedas ver en Netflix, o que puedas ver en YouTube, o en las redes sociales, para practicar. No es fácil aprender Zapoteco en ese sentido, ¿verdad? Aprender un idioma, los idiomas son fáciles en cierto sentido y difíciles en otro sentido, ¿verdad? Pero una de las cosas que complica aprender Zapoteco desde nuestro punto de vista es la poca disponibilidad de recursos para practicar, para aprender, para estar en contacto con la lengua, para practicar la lengua. ¿Dónde practicas? ¿Con quién practicas tu Zapoteco, verdad? En cambio, cuando aprendes inglés, pues es totalmente diferente. Y bueno, esto es en ambos lados, es en ambas direcciones, tanto para enseñar, tanto para el maestro, todo este tipo de cosas. Son limitaciones también para el estudiante de Zapoteco. Estas cosas que mencionas también son limitaciones para aprender Zapoteco, ¿verdad? Y nos hemos preguntado cuánto tiempo nos llevaría a aprender Zapoteco, o llegar a hablar Zapoteco. Y es una respuesta difícil, depende de muchos factores, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos trabajando en esta parte, ¿verdad? Y ahora quiero comentar rápidamente por qué enseñar Zapoteco como segunda lengua. Y bueno, ahora que estaba compartiendo esta charla en las redes, en mis redes sociales, alguien comentó que en realidad el Zapoteco es nuestra primera lengua, que no es nuestra segunda lengua. Y quiero aclarar un poco esos conceptos. Pues hay las lenguas que hablamos desde chicos, que aprendemos en casa con nuestra familia desde niños, que les conoce como lengua materna o L1, o primera lengua, ¿verdad? Pero a la lengua que aprendemos después mediante un proceso, y puede ser mediante un proceso de aprendizaje formal, o también puede ser como adquisición más o menos natural, se le llama segunda lengua o L2. Y una persona puede aprender una tercera lengua, una L3. Y bueno, cuando hablamos de enseñanza del Zapoteco como segunda lengua, nos referimos a, no al hecho de aprender la lengua en la comunidad, como lo aprenden los niños, como se aprende en la infancia, como lengua materna. Son dos procesos distintos, aprender una lengua como lengua materna, y aprender una lengua como segunda lengua. Entonces nosotros estamos, lo que estamos haciendo es aprender el Zapoteco como segunda lengua, es aumentar la enseñanza del Zapoteco como segunda lengua. Para personas que hablan una lengua materna distinta al Zapoteco, ya sea personas que su lengua materna es el español, o el inglés, o cualquier otra lengua, que deseen aprender el Zapoteco como segunda lengua, personas que hablan mije, que hablan chinanteco, que hablan mixteco. Bueno, existen metodologías, existen técnicas, existen estrategias para enseñar una lengua como segunda lengua, como un proceso formal. Y bueno, lamentablemente el aprendizaje del Zapoteco y de las lenguas originarias en general, como lenguas minorizadas, lenguas empobrecidas, lenguas oprimidas, hasta ahora está limitado a aprenderlo como lengua materna. El 99% de la gente que habla Zapoteco o que habla una lengua originaria es porque lo aprendió como lengua materna, ¿verdad? Hay casos de personas que aprendieron Zapoteco o una lengua originaria como segunda lengua, son casos muy excepcionales y generalmente es porque se fueron a vivir a esa comunidad y el proceso de aprendizaje que llevaron pues fue distinto, ¿verdad? Fue de inmersión total en la lengua y lo aprendieron. Pero bueno, nosotros queremos, nosotros le apostamos a la enseñanza del Zapoteco como segunda lengua porque pensamos que es una posibilidad de crear nuevos hablantes de la lengua. La mayoría de los hablantes de Zapoteco y de lenguas originarias, muchas veces en las redes sociales me comentan, es que el Zapoteco no sería en las escuelas, eso se aprende en la comunidad, se aprende con los padres, en la familia. Sí, pero eso es una forma de aprender una lengua, ¿no? Como lengua materna. O sea, existe otra forma de aprender una lengua que sería aprenderlo como segunda lengua. Y bueno, en las comunidades indígenas, en las personas que hablan lenguas originarias, muchas veces, bueno, casi siempre son bilingües o el 99% son bilingües, somos bilingües, pero no necesariamente aprendieron la segunda lengua como segunda lengua, no necesariamente llevaron un proceso de aprendizaje formal de esa segunda lengua. Muchas veces adquirimos el español, en mi caso yo adquirí el español porque había que aprenderlo y no hubo un proceso de enseñanza del español como segunda lengua. El sistema educativo mexicano, en mi caso, asume que los niños indígenas son hablantes de español y en las escuelas nos enseñan el español como lengua materna y toda la enseñanza de lo demás se da en español. No existe una enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, podríamos decir que más o menos también el español se aprende como lengua materna, de alguna manera, ¿no? Y aunque puede ser tardío el aprendizaje del español, ahora en mi generación, ¿no? Ahora los niños generalmente aprenden las dos lenguas juntas o muchas veces aprenden primero el español y después van desarrollando el zapoteco, o muchas veces aprenden primero el zapoteco, luego van desarrollando el español, pero me parece que actualmente se está dando de forma simultánea el aprendizaje del español y del zapoteco, pero no deja de ser una forma de adquirir la lengua como lengua materna, ¿verdad? Entonces, las personas que han tenido la oportunidad de estudiar una lengua como segunda lengua, de tomar clases en esa lengua, pues saben que no es el mismo proceso, no es el mismo procedimiento, ¿verdad? No se aprende de la misma forma. Y bueno, eso es lo que queremos nosotros desarrollar, cultivar la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. Creemos que es posible, hay metodologías para eso, es posible porque hay gente que está interesada en aprender esa lengua y también la enseñanza del zapoteco como segunda lengua nos abre una posibilidad de regenerar la lengua, de recrear la lengua. A veces yo me pongo muy pesimista con lo que observo en las comunidades. La tendencia es que sigue disminuyendo el número de hablantes de zapoteco en las comunidades y en todas las lenguas originarias, ¿verdad? Cada vez los padres ya nos enseñan a sus hijos del zapoteco. Y entonces la enseñanza del zapoteco como segunda lengua nos abre una oportunidad para crear nuevos hablantes, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo lo vamos a lograr, es un proceso difícil que lleva tiempo, pero es posible, es posible. Nuestro sueño es lograr eso, ¿no? Y bueno, les decía que hay personas que han aprendido zapoteco como segunda lengua. Quiero presentarles al padre Pablo Merne, es un sacerdote irlandés que vivió en mi comunidad en Yagavila durante 20 años y él aprendió a hablar zapoteco. Él hizo varios trabajos en zapoteco, varios materiales. Y él es un ejemplo de personas que han aprendido a hablar zapoteco como segunda lengua, ¿verdad? Sin enseñanza formal, sin aprendizaje formal. Simplemente fue a vivir en la comunidad, empezó a oír a la gente, a escribir, a interactuar con la gente, ¿verdad? Que es una de las formas de aprender una lengua, pero también la enseñanza de la lengua como segunda lengua es posible, ¿no? Y bueno, el padre Pablo aprendió a hablar zapoteco, hablaba en zapoteco con la gente. Hubo otro misionero que era originario de Austria, también que en Yagavila le llamaban, su nombre era Simón y le decían Simón Kuchigishi, quiere decir, Kuchigishi quiere decir jabalí. Él adoptó ese apodo y le decían Simón jabalí, Simón Kuchigishi. Él hablaba totalmente en zapoteco con la gente, en la comunidad. Él se aculturó totalmente a la comunidad, trabajaba con la gente en el campo, se iba a trabajar con la gente en los cafetales, en la caña, en la siembra del maíz y todo eso. Y hablaban muy bien el zapoteco. Y bueno, yo colaboré con el padre Pablo en un libro, este es un diccionario, un libro de conjugación de verbos en zapoteco de la Sierra Norte. Es un libro que se publicó en el 2015, un poquito después de que falleció el padre Pablo. Y bueno, les comparto que hay personas que han aprendido a hablar zapoteco después de su primera lengua, ¿verdad? Y bueno, finalmente, rápidamente también comentarles nuestros planes en el mediano y largo plazo. Queremos desarrollar más niveles del curso. Les comentaba que tenemos el curso básico, luego tenemos el que llamamos el curso de zapoteco 2, que en realidad es el primer nivel, ¿verdad? De zapoteco. Y queremos crear un curso virtual también que esté disponible para estudiarlo en internet de forma autónoma. Queremos seguir creando recursos didácticos. Queremos formarnos, seguirnos formando en la enseñanza de zapoteco como segunda lengua. Queremos desarrollar nuestras propias metodologías para la enseñanza del zapoteco. También nos gustaría en un futuro próximo formar maestros de zapoteco, compartir nuestra experiencia con otras personas que deseen enseñar zapoteco para que puedan dedicarse a eso, si es lo que quieren hacer, ¿verdad? Queremos escribir libros guías para la enseñanza del zapoteco, libros para el maestro, libros para el estudiante. Y estos son nuestros planes para el futuro, ¿verdad? Y bueno, hasta ahora el zapoteco solo se aprende como lengua materna o como inmersión total en las comunidades, pero nuestra apuesta es que se pueda aprender como segunda lengua. Y bueno, para cerrar esta presentación, para ir cerrando esta presentación, les quiero compartir una pequeña canción que también aprendemos en el curso de zapoteco. Esta canción dice Yo soy zapoteco y habla de los quelites. Los quelites son unas hierbas que se comen en las comunidades y dice Yo como quelite, como mucho quelite y si vienes a mi casa no pasarás hambre porque tengo muchos quelites, ¿no? Puedes comer quelites, puedes desayunar quelites, puedes cenar quelites y puedes comer los quelites que tú quieras. Entonces, descomparto esta esta canción y con eso cerraría mi participación terminando la la canción le regreso la palabra a a Brian para para seguir con la con la charla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por las redes sociales y hemos compartido algunos recursos, algunas experiencias, hemos compartido algunas ideas y también yo soy parte de una red que se llama Activismo Digital de Lenguas Indígenas y es una red de activistas en lenguas indígenas creo que en todo el continente o por lo menos en toda Latinoamérica y también ahí compartimos experiencias, compartimos ideas, tratamos de colaborar con las demás personas y nuestro sueño también es nosotros compartir nuestra experiencia sobre enseñar, sobre cómo enseñar el zapoteco bueno también una característica del zapoteco es que en realidad el zapoteco son varias lenguas, lo que llamamos zapoteco es un grupo de lenguas como cuando decimos lenguas romance y también se han acercado personas que hablan otras lenguas zapotecas para pedirnos recomendaciones y también nosotros estamos apoyándoles o personas que gusten hacerlo también, estamos dispuestos para apoyar, a compartir nuestra experiencia, nuestra metodología para que puedan crear su propio curso de zapoteco para su propia lengua zapoteca y es la forma en que trabajamos Rayo, este, ya se me iba a dar una pregunta si, este, entré un poquito tarde a tu charla, disculpas, este en casi toda tu presentación estabas hablando de nosotros y yo, este, quería saber un poquito más del colectivo que está haciendo este proyecto, o sea, ¿quiénes son ustedes? entonces, este, no sé, bueno en realidad yo tengo muchas preguntas porque yo he hecho un poquito de trabajo con el zapoteco de Valles Centrales, entonces bueno, una era ese de nosotros, la otra es sobre cómo podemos enseñar la cultura del zapoteco ¿no? sobre todo, este, cuando la enseñanza es a través del internet ¿no? a mí me cuesta enseñar la cultura en persona, ¿no? y sobre todo, como qué actividades hacer en clase porque yo siempre comento que yo siendo el más chico de mi familia no aprendí muchas cosas que mis hermanos mayores aprendieron yo no sé cómo, este, cargar un burro por ejemplo, ¿no? o sea, hay vocabulario específico para esto hay vocabulario para hacer nudos en zapoteco hay vocabulario para para actividades muy específicas entonces yo preguntaría ¿cómo podemos reproducir actividades que reflejen más una cultura? ¿y qué qué cultura sería esta? porque ahorita hay como una tendencia a a querer ser más modernos dentro de las comunidades y algunas prácticas ya no se quieren ejercer ¿no? yo hablo mucho de hacer la tortilla o literalmente echar tortillas y todo esto entonces yo digo ¿cómo cómo traer esto? este rico vocabulario que se ocupaba en prácticas específicas que se están dejando ¿y cómo las podemos traer en el salón de clases? y y ya sea enseñando en persona o enseñando en línea bueno, estos son mis comentarios y preguntas y muchas gracias 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 Ambrosio bueno, una de las cosas que bueno, es una respuesta compleja ¿verdad? porque sí es cierto que es importante enseñar aspectos culturales y y los trabajamos que muchas veces están codificados en la misma lengua ¿verdad? y por otro lado también me genera un conflicto también o sea, sí es un vocabulario para el campo vocabulario para ciertas cosas pero también es un conflicto en el sentido de no podemos pensar en la gente zapoteca como gente exclusivamente campesina o gente que que solamente se dedica al campo ¿verdad? ¿qué pasa con los profesionistas zapotecos? ¿qué pasa con los académicos zapotecos? ¿con la gente que vive en las ciudades que lleva una vida urbana? ¿verdad? bueno, eso es un tema para reflexionar y pero sí es cierto que hay un vocabulario también relacionado a a la forma de vida de las comunidades ¿verdad? y creo que una forma de de enseñar eso por ejemplo es bueno, al menos en línea hasta donde donde he desarrollado la experiencia que es principalmente en línea pues hay hay recursos este audiovisuales ¿verdad? se puede enseñar con videos con fotos con audios y también la la canción que compartí al final es una canción que se puede enseñar como 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 presentar una canción pero también ahí hay muchos elementos culturales ahí se puede hablar de alimentación de comida de las comunidades se puede hablar de la canción menciona tortillas se puede hablar de tortillas a partir de una canción se puede hablar de la de los vegetales que se comen en la comunidad y de hecho en una de las sesiones el último curso que hicimos a partir de esa canción empezamos a hablar del pozonte empezamos a hablar de 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 cosas de de salsas que se comen en la comunidad y yo les iba presentando fotos de eso y si no tienes fotos en tu en tu en tus archivos hay cosas disponibles en internet ¿no? hay videos en facebook hay videos en youtube hay cosas en general en las redes sociales también en el internet en el google ¿no? creo que esa es una forma de enseñar y pero si no podemos desligar la lengua de su propia cultura aunque también es una pregunta muy interesante porque también cuando estábamos en una sesión hablando de cómo dar las direcciones en a una persona ¿verdad? y pues lo que hicimos fue hablar como en bueno tomarlo desde un ambiente urbano ¿verdad? como decir camina cinco calles hacia la derecha y luego das vuelta a la izquierda para llegar al centro ¿verdad? eso en las comunidades pues no existe no se dan las direcciones así no sé la configuración de las calles no es de esa manera ¿verdad? pero pues son formas que creo que ayudan a aprender la lengua y para un curso básico está bien pero en un en un nivel más avanzado de la lengua también pensamos en una inmersión de los estudiantes en la lengua ¿no? llevarlos a la comunidad que tengan que interactúen con la gente que interactúen con la lengua que tengan un contacto directo con la lengua ¿no? que puedan irse a los cafetales con la gente de la comunidad a trabajar la caña a sembrar maíz y ahí conocer también el vocabulario que se usa en esas actividades y eso es lo que se me ocurre pero para un curso básico creo que no es necesario creo que para los niveles más avanzados cuando ya se requiere de inmersión ahí podemos hacer eso pero es una pregunta muy interesante también por ejemplo cuando hablamos de en los cursos de idioma se acostumbran a hablar de nombres cómo se dicen las nacionalidades cómo se dicen nombres de países ¿no? y el vocabulario que tenemos en Zapoteco son las comunidades de la región comunidades de la zona que sí se pueden conocer pero no es muy útil para las personas si viven en un entorno urbano si viven en una ciudad como Ciudad de México o Ciudad de Oaxaca o si queremos hablar de ciudades del mundo pues ahí también nos genera conflicto esa parte ¿no? Muchas gracias por la pregunta Thank you for those questions we have lots of time still I can ask another question if there's space for that could you oh there is a question yes let's go ahead Jackie hola hola Rayo muchas gracias por tu presentación muy lindo escucharte soy Jackie también estoy haciendo mi postgrado en lingüística aplicada yo trabajo con el quechua en Perú y me preguntaba veía muchos paralelos bueno cosas que quizás así asumo que son paralelos pero no estoy segura así que me gustaría preguntarte dos cosas hablaste un poco sobre los préstamos lingüísticos del del español hacia el zapoteco pero me preguntaba si también hay préstamos lingüísticos del zapoteco hacia el español del del zapoteco hacia el español mexicano si es algo como una entrada quizás para en la clase para enseñar que el zapoteco está presente en el español y que quizás hablan un poco de zapoteco sin saberlo no sé si es verdad pasa mucho en quechua en Perú en el español peruano hay mucha influencia del quechua muchas personas tienen muchas palabras en quechua pero no saben que están hablando quechua y es algo que tratamos de enfocalizarnos cuando especialmente en los cursos iniciales del quechua de tratar de hacer esa conexión de que no están aprendiendo viendo por primera vez el quechua pero ya han hablado estas palabras y vienen del zapotejo vienen del quechua vienen de esta lengua originaria se me preguntaba sobre eso y mi segunda pregunta era sobre en cuanto a lenguas originarias tú hablaste de que hay comunidades que lo hablan diferentes comunidades y que es incluso una familia de lenguas no solo una lengua lo mismo pasa en quechua en Perú hay un proceso de estandarización llevado por el gobierno para estandarizar el idioma y de esa manera tener un alfabeto y poder crear materiales pero la estandarización trae también desafíos como saber cuál es la variedad que se va a elegir para utilizar este alfabeto o cuál es esta palabra etcétera entonces me preguntaba si hay esos desafíos también en zapoteco y cómo se están llevando en las clases si hay un disclosure un momento en el que se pueda llevar y conversar sobre estamos aprendiendo esta teoría de zapoteco pero también hay esto 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 o no sé tus tus pensamientos sobre eso sobre la estandarización y y las clases de zapoteco especialmente cuando es tan nuevo cuando recién se está empezando y cuando recién se están creando materiales por primera vez muchas gracias Rayo gracias Jackie me parece una pregunta muy interesante porque bueno en el caso del zapoteco el zapoteco no es una lengua tan grande como el el quechua o el daimara entonces no tiene mucha influencia en el español en en México el la influencia más fuerte en el español es el náhuatl el el español tiene muchísimas palabras en náhuatl este y así aquí hablamos muchas veces usamos palabras que vienen del náhuatl en el caso del zapoteco es una lengua más pequeña que el náhuatl y no no tiene tanta influencia en el en el español no tiene tanta presencia dentro del español si si se dan casos si existen casos pero está reducido al estado de Oaxaca o a las zonas a las comunidades donde donde ya no se habla el zapoteco ya se ya ya hablan español como lengua materna pero que eran comunidades zapotecas entonces ellos siguen reproduciendo cierto vocabulario que está presente en su en su español y también siguen también trasladando un poco la fonología del zapoteco al español que hablan también las comunidades donde se habla zapoteco cuando hablan español también pasa eso trasladan la fonología trasladan cosas de la sintaxis y también pues usan palabras del zapoteco muchas veces pasan cosas que por ejemplo topónimos nombres de lugares tal terreno o tal tal parte del territorio se llama así y pues la gente no tiene un nombre para eso en español entonces dicen vamos a ir a trabajar a arabuchi por ejemplo y pues usan ese vocabulario en zapoteco pero me parece que está limitado a esa zona a la zona zapoteca en concreto no al español como en el ámbito general en ese sentido el náhuatl es la lengua que tiene más influencia en el español en nuestro caso en México no sé qué tanto lo tiene el maya el maya también es una lengua bastante grande no sé qué tanto qué tanta influencia tiene el maya dentro del español probablemente también sea más reducido a Yucatán probablemente en Yucatán o en las zonas mayas también hay usan muchas palabras de en español que vienen del maya pero esa sería mi respuesta en cuanto al zapoteco en no hay muchas palabras en en el español que provengan del zapoteco sí hay sí hay pero su uso está limitado a Oaxaca por ejemplo no sé si ustedes han escuchado la palabra que la guetza que la guetza es una un evento que se hace como un espectáculo ahora es un espectáculo que se hace en la ciudad de Oaxaca y pero es una palabra de origen zapoteco y cosas como de ese tipo ¿no? son pocas palabras reducidas al ámbito regional o al estatal y algunas y la mayoría son nombres de lugares son topónimos cuando cuando son palabras en zapoteco no sé si recuerdan cuando hablé de 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 los pésamos lingüísticos luego había una diapositiva que decía castellanización y zapotequización eso eso son este dos cosas la castellanización son la zapotequización son como es como se adaptan las palabras del español al zapoteco a la conolotía del zapoteco y la castellanización es lo contrario cómo se adaptan las palabras del zapoteco al español existen algunos ejemplos de eso pero son aislados en el caso del zapoteco y bueno pasando a la a la siguiente pregunta sobre la la estandarización es un tema complejo nosotros no estamos discutiendo la estandarización del zapoteco primero pero el zapoteco son lenguas diferentes nosotros partimos de eso nosotros hablamos el y para nosotros el es una lengua zapoteca diferente a la lengua a la lengua que se habla también en la sierra norte de Oaxaca o a la lengua que se habla también en la sierra norte de Oaxaca y diferente al que es el zapoteco del ismo y nosotros enseñamos porque es lo que hablamos pero incluso dentro del prácticamente todas las comunidades que hablan del ismo hablan diferente no hay una sola comunidad donde coincida la forma de hablar todas las comunidades tienen variaciones en el léxico incluso en la gramática en la sintaxis en la fonología a veces ponen un tono en una sílaba en otra sílaba pero son comunidades que se pueden entender que pueden tener conversaciones aunque tienen diferencias en su forma de hablar entonces desde mi punto de vista es muy difícil buscar una estandarización del zapoteco es imposible del lo veo difícil y lo que hacemos es que nosotros enseñamos lo que hablamos creo que eso nos ayuda un poco no sé cómo están las discusiones no estoy muy involucrado en las discusiones sobre la estandarización del zapoteco creo que no existe un movimiento que busque la estandarización del zapoteco hay algunas personas que hablan de eso pero creo que no existe como tal un movimiento sobre eso existe un poco más la necesidad de estandarizar la escritura de poder escribir todas las comunidades de la misma forma con el alfabeto pero no de crear un zapoteco estándar y bueno este tema también lo discutimos en nuestro curso el estándar es un asunto complejo creo si no me equivoco creo que todas las lenguas estándar que existen en el mundo han sido lenguas impuestas o sea los estándars las lenguas estándar son lenguas impuestas generalmente a partir del estado a partir del estado nación creo que en ningún país en ningún lugar donde existe una lengua estándar se reunieron los habitantes de ese país o de ese lugar para ponerse de acuerdo cuál sería la lengua estándar cómo crear en mi opinión todas las lenguas estándar son lenguas impuestas desde el centro político económico desde el centro de poder cultural de los países en nuestro caso no existe eso no existe ninguna comunidad puede decir que es la comunidad zapoteca por excelencia o que es la comunidad que habla mejor el zapoteco entonces no existe un zapoteco estándar y eso está bien es bueno por una parte es bonito porque en español hay mucha hipercorrección la gente te corrige si dices mal una cosa si no se dice así no se dice se dice de esta forma en zapoteco no existe eso nadie te corrige tu forma de hablar zapoteco porque no hay un estándar cada comunidad tiene forma de hablar incluso en cada familia se desarrolla cierta forma de hablar y a nivel individual también cada persona desarrolla su propio dialecto entonces no estamos preocupados por estandarizar el zapoteco creo creo que más bien todas las comunidades tienen derecho de enseñar su zapoteco y las personas que están aprendiendo el zapoteco de Iagavila que yo estoy enseñando van a poder comunicarse con las otras comunidades que habla la estandarización me parece que es más una preocupación del estado de las escuelas de los maestros en la en la medida de que quieren implementar políticas públicas para enseñar zapoteco que tiene sus ventajas porque también permite crear materiales crear libros con un con un estándar que puede funcionar para todas las comunidades pero si lo veo como un proceso difícil porque si pongamos que el gobierno hace libros para las comunidades Shritsa en el zapoteco de Iagavila si le van a servir a las demás comunidades pero también las comunidades hablan diferente muchas veces las comunidades pues rechazan ese tipo de materiales porque no es el zapoteco que ya se habla si es pero no es como se habla en su comunidad y eso también rompe con cierta con cierta o más bien es una imposición de alguna manera entonces en mi opinión el estándar es más una es una imposición es muy difícil lograrlo por consenso y dejo ahí la reflexión muchas gracias gracias thank you very much for the question we are out of time we're out of really great discussion here and we really appreciate everyone's questions and Ryo's generosity in teaching us so much about what the collective is doing I think I think I think that these very practical approaches and the way he broke down the thinking and method is very useful to people working on teaching native languages and many other places too so we hope that other people can draw inspiration and ideas from that we will share this recording on our APS webpage and collective also and please follow all the pages online for other great resources and thank you everyone thank you to David for his interpretation we really appreciate it and thank you everyone and we hope to see you again for future events in this forum and we hope you and your families are well take care thank you